Ahora vamos con la última parte de este taller, la estructura del mini álbum parte 2 y haremos las hojas interiores. Tenemos que tener 4 rectángulos de 6 1 octavo de pulgada por 5 1 cuarto de pulgada, 2 rectángulos de 6 1 cuarto de pulgada por 12 1 medio de pulgada. Otros 2 rectángulos de 6 1 cuarto de pulgada por las medidas que se ven en la imagen. Y también trazaremos estas 2 figuras que parecen una L. Y por último 2 rectángulos de 6 1 cuarto de pulgada por 12 1 medio de pulgada más medio de pulgada. Tomaré el rectángulo de 12 1 medio de pulgada para doblarlo a la mitad, es decir a los 6 1 cuarto de pulgada. Y lo doblamos a la mitad. Después marcamos el rectángulo que tiene las pestañas de 3 1 16 de pulgada. Este va a parecer una ventanita y doblamos de la siguiente manera. Esta ventanita la ponemos en el rectángulo que doblamos anteriormente y la ponemos de esta manera. Y así nos queda y lo hacemos con las otras 2 figuras iguales. Ahora lo que haré es trazar los dobleces en la figura que parece L. y lo que haré es trazar los dobleces en la figura que parece L. Y doblamos de la siguiente manera. Este será un bolsillo con una pestaña. Y para pegarlo hicimos esta pestaña de media pulgada. Podemos colocar pegamento en barra o el pegamento de su preferencia. Yo lo haré de cinta doble cara. Y hacemos lo mismo con la otra pieza igual. Después meteremos uno de los cuatro rectángulos que trazamos al principio. Los que tienen esta medida. Los cuales son los insertos de los bolsillos. Ahora vamos con el otro rectángulo. De seis un cuarto por doce un medio de pulgada. Con la pestaña que agregamos de media pulgada. Y lo doblamos a la mitad. Nos tiene que quedar de esta manera. También colocaré cinta doble cara en la pestaña. Este también será un bolsillo. Y lo pegamos con cuidado para que nos quede derecho. Y también colocamos un inserto dentro del bolsillo. Ahora lo que haremos es ir colocando todas las hojas interiores que hicimos. Ustedes lo pueden intercalar de la manera que quieran. Yo pondré aquí el de la figura que parecía L. Con una pestaña de cuatro pulgadas. Tenemos que colocar pegamento por ambos lados de los montecitos de la encuadernación. Como se muestra en la imagen. El de la cosa que diga. Después de tres one. Lo de la forma de universitario. Ya. Buen momentos. Kuip. Buen momentos. Por favor. Buen momentos. Buen momentos. ¿Cómo se muestra? Esta hoja nada más la pegaré detrás del montecito que se hace. Y aquí colocaré el otro bolsillo. Les recuerdo que el acomodar todas las hojas depende del gusto de cada persona. Y hacemos lo mismo con los tres restantes. Y este será el resultado. ¡Suscríbete al canal! Y lo único que queda es decorarlo a su gusto. Yo utilicé la colección de Cartabella, la nueva que sacó Echo Park. Espero que les haya gustado este taller y se les haya hecho ameno y entretenido. Si les gustó por favor dejen sus comentarios para ver si hacemos otro taller para otro mini álbum. ¡Hasta la próxima!